Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en el proceso de manifestación es el esfuerzo excesivo. A menudo, creemos que, si no estamos luchando por algo, si no estamos trabajando constantemente para obtenerlo, entonces no lo conseguiremos. Pero lo que la ciencia y la física cuántica nos enseñan... Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Estas palabras de Buda, hace más de 2.500 años, resumen una verdad que la ciencia está redescubriendo hoy. La mente tiene un poder inmenso para moldear la realidad. Esta idea ha sido estudiada por muchos doctores y científicos. Por ejemplo, William James, considerado uno de los padres de la psicología moderna, dijo, La creencia crea el hecho real. Él entendía que lo que creemos profundamente influye en nuestra experiencia de la realidad. En la misma línea, el Dr. Bruce Lipton, biólogo celular, sostiene que Nuestros pensamientos, más que nuestros genes, son los que determinan nuestra biología. Esta idea respalda la noción de que lo que piensas y sientes a diario tiene un impacto directo en lo que experimentas en tu vida. A lo largo de este video, vamos a explorar cómo puedes dejar de esforzarte tanto para manifestar lo que deseas. A veces, el esfuerzo excesivo genera resistencia y bloquea lo que ya podría estar en camino. ¿Cómo dejar de luchar y permitir que lo que deseas fluya hacia ti de manera natural? La respuesta no solo está en tu mente consciente, sino en la conexión que tienes con el campo de posibilidades infinitas que nos rodea, lo que la física cuántica y la neurociencia moderna han comenzado a demostrar. Y no te preocupes, no será solo teoría. Al final del video, te guiaré en una práctica de tres días para que puedas integrar lo que aprenderás aquí. Esta práctica te ayudará a vivir en la certeza de que ya tienes lo que deseas y te permitirá experimentar cómo tu vida comienza a transformarse sin esfuerzo. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo hacer que tus sueños se conviertan en realidad sin la constante lucha, estás en el lugar correcto. ¡Empecemos! El cerebro humano es increíblemente poderoso. Y uno de los secretos más fascinantes es que no puede distinguir entre lo real y lo que imaginamos. Cuando pienso en algo, mi cerebro activa los mismos circuitos que se activan cuando realmente estoy experimentando esa situación. Si visualizo algo con suficiente claridad y repetición, mi cerebro lo asume como real, como si ya estuviera sucediendo en este momento. Este fenómeno es lo que llamamos neuroplasticidad. El cerebro tiene la capacidad de cambiar, reorganizarse y adaptarse según lo que pensamos. Cuando nos concentramos en una idea o imagen, estamos creando nuevas conexiones neuronales, y esas conexiones empiezan a influir en la forma en que actuamos y percibimos nuestra realidad. Las emociones y pensamientos que generamos tienen un impacto físico directo en nuestro cuerpo, como si lo que imaginamos ya estuviera ocurriendo. Y aquí es donde entra algo fascinante. La física cuántica. Lo que la ciencia ha descubierto es que la realidad no es tan fija como solíamos pensar. A nivel cuántico, las partículas no están definidas hasta que las observamos. Pueden existir en múltiples estados a la vez, hasta que les damos atención. Este concepto de superposición cuántica nos dice que el universo está lleno de posibilidades infinitas. Y lo más interesante es que al enfocarnos en algo, estamos colapsando esas posibilidades en una realidad específica. Es como si, al poner atención en algo, estuviéramos eligiendo una opción entre un sinfín de posibilidades que existen en el campo cuántico. Lo que quiero que entiendas es que tú, en este mismo momento, tienes el poder de conectarte con ese campo de posibilidades infinitas. Si me permites ser claro, el universo ya está esperando por ti para que elijas la realidad que deseas. Lo que pasa es que muchas veces estamos tan atrapados en nuestros miedos, creencias limitantes y emociones negativas, que no nos damos cuenta de que podemos cambiar todo eso en un instante. Todo lo que tienes que hacer es elevar tu conciencia, enfocarte en lo que deseas y permitir que la energía fluya. Las emociones juegan un papel vital en todo esto. No es solo que nuestros pensamientos tienen poder, sino que nuestras emociones también son frecuencias de energía que enviamos al universo. Cuando sientes emociones positivas como amor, gratitud o entusiasmo, estás enviando una vibración alta. Esa vibración es como una señal que el universo puede reconocer y responder. Las emociones son el lenguaje con el que nos comunicamos con el campo cuántico. Si te alineas con emociones elevadas, empiezas a atraer las circunstancias que coinciden con esa energía. Ahora bien, hay algo más importante. La intención. La intención es lo que le da dirección a tu energía. Mientras que las emociones generan la frecuencia, la intención es el propósito detrás de esa energía. Es como si la intención fuera el mapa y la emoción, el motor que te impulsa a moverte en esa dirección. Si te sintonizas con una intención clara y alineada con tus emociones, creas un campo electromagnético alrededor de ti que atrae lo que deseas. Lo que intento transmitirte es que tienes un poder increíble dentro de ti. Tu cerebro, tus pensamientos, tus emociones y tus intenciones pueden cambiar por completo la realidad que experimentas. No es algo que debas esforzarte por alcanzar. El universo ya está conspirando a tu favor. Solo necesitas permitir que lo que deseas se materialice. El campo cuántico está lleno de posibilidades esperando a ser elegidas por ti. Si alineas tus pensamientos, emociones e intenciones, te estarás conectando con esas infinitas posibilidades. Y lo más importante, ya es tuyo. Solo tienes que dejar que suceda. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en el proceso de manifestación es el esfuerzo excesivo. A menudo, creemos que, si no estamos luchando por algo, si no estamos trabajando constantemente para obtenerlo, entonces no lo conseguiremos. Pero lo que la ciencia y la física cuántica nos enseñan es que el esfuerzo constante puede ser exactamente lo que bloquea la manifestación de lo que ya es tuyo. Cuando estamos demasiado enfocados en la necesidad de obtener algo, en la desesperación por lograrlo, comenzamos a vibrar en una frecuencia de escasez y carencia. Esta vibración es la que realmente aleja lo que deseamos. Cuanto más nos aferramos a una idea de control, más creamos resistencia, lo que impide que lo que ya está disponible para nosotros llegue de forma natural. Es aquí donde entra el concepto del apego. El apego surge de la necesidad de controlar el resultado, de aferrarnos a la forma en que creemos que deben suceder las cosas. Este apego es lo que genera ansiedad y bloquea el flujo natural de la energía. En lugar de abrirnos a las posibilidades infinitas del universo, nos quedamos atrapados en una frecuencia de necesidad, lo que nos aleja de lo que realmente deseamos. El desapego, por otro lado, es la clave para desbloquear todo ese potencial. No significa que dejes de querer lo que deseas, simplemente significa que dejas de necesitarlo desesperadamente. Es la confianza profunda en que, si ya lo has pedido al universo, está en camino hacia ti. Este acto de soltar y confiar no solo aligera tu energía, sino que también permite que el universo se alinee con tu intención sin la barrera de tu resistencia. Imagina que estás en un restaurante y has hecho tu pedido. No te quedas mirando la cocina, esperando que tu comida se haga más rápido, ¿verdad? Sabes que está en proceso, que el chef está trabajando en ello y que pronto lo recibirás. Lo mismo ocurre con la manifestación. Cuando has emitido tu intención, el universo ya está trabajando en tu favor. Tu tarea es mantenerte en una frecuencia positiva, en un estado de gratitud, y estar abierto a recibir lo que has pedido sin tratar de controlar los detalles de cómo y cuándo sucederá. Al desapegarte, te liberas de la necesidad de controlar todo. Dejas espacio para que el universo entregue lo que ya es tuyo de la manera más perfecta y en el momento adecuado. El desapego es, en realidad, una forma de confianza. Es la aceptación de que el proceso está en marcha, incluso si no lo ves de inmediato. Cuando te sueltas y confías, es cuando empiezas a notar que lo que deseas comienza a llegar a ti de forma fluida y natural. Este es el punto crucial. El desapego te permite confiar en que lo que deseas ya está en camino, sin tener que luchar o forzarlo. Cuanto menos tratas de controlar, más fácil se vuelve el proceso de manifestación. El universo responde a nuestra energía, y si estamos vibrando en la frecuencia de la necesidad y el control, estamos generando resistencia. Pero cuando dejamos ir, nos alineamos con una frecuencia de confianza y apertura, y es entonces cuando las cosas realmente empiezan a fluir hacia nosotros. Así que, en lugar de seguir luchando y esforzándote hasta el límite, te invito a dar un paso atrás. Deja de intentar controlar todo y empieza a confiar en que lo que deseas ya está en tu vida. El desapego no solo desbloquea el proceso de manifestación, sino que te permite disfrutar del viaje, sabiendo que lo que deseas ya es tuyo. Ahora hablemos de el estrés y la resistencia mental. Estos son dos de los mayores frenos en el proceso de manifestación. A lo largo de los años, he observado una y otra vez cómo el estrés no solo afecta nuestro bienestar emocional y físico, sino que también interfiere directamente en nuestra capacidad para crear la realidad que deseamos. El estrés es una respuesta natural del cuerpo, pero cuando se vuelve crónico, comienza a sabotear nuestros esfuerzos de manifestación. Cuando estamos estresados, nuestro cuerpo entra en un estado de lucha o huida. Una respuesta que fue útil en tiempos de peligro físico, pero que en la actualidad puede ser perjudicial para nuestro bienestar. Este estado de tensión y alerta constante disminuye nuestras capacidades cognitivas, afecta nuestra claridad mental y, lo más importante, bloquea la capacidad de nuestro cerebro para generar nuevas conexiones que nos ayuden a crear lo que queremos. En este estado, nuestro cerebro está tan enfocado en la supervivencia que no puede alinearse con el estado creativo que necesitamos para manifestar. Desde el punto de vista de la neurociencia, el estrés crónico disminuye la actividad en el corteza prefrontal, la parte del cerebro asociada con el pensamiento consciente, la toma de decisiones y la creatividad. Cuando estamos estresados, nuestra energía se destina a luchar contra el estrés y eso nos deja sin la capacidad de dirigir nuestra atención hacia los pensamientos creativos que pueden dar forma a nuestra realidad. El estrés es una forma de resistencia, una barrera invisible que se interpone entre nosotros y las infinitas posibilidades del campo cuántico. La resistencia mental también juega un papel crucial en esto. La resistencia surge cuando no estamos dispuestos a soltar el control o cuando no confiamos en el proceso. Esta resistencia puede presentarse como dudas, miedos o incluso pensamientos limitantes que nos dicen que no somos capaces de lograr lo que deseamos. Cuanto más nos resistimos a la idea de que las cosas pueden cambiar, más difícil se vuelve el proceso. La resistencia no es solo mental, también es física y emocional. Cuando resistimos, creamos una especie de campo de energía denso y negativo a nuestro alrededor que nos mantiene atrapados en un ciclo de pensamientos y emociones que no nos sirven. Lo que ocurre es que el estrés y la resistencia crean una vibración densa que no está en armonía con el campo cuántico. El universo responde a la energía que emitimos y si estamos vibrando en un estado de estrés o resistencia, esa energía se refleja en la realidad que estamos creando. Lo que necesitamos entender es que el estrés y la resistencia no solo nos afectan a nivel físico, sino que interfieren con la señal que enviamos al universo. Estamos mandando una señal contradictoria. Por un lado, queremos algo, pero por otro, estamos tan enfocados en el estrés y la resistencia que bloqueamos la posibilidad de recibirlo. El camino para superar esto es aprender a relajarnos y soltar. La clave está en la coherencia mental y emocional. Cuando tu mente y tu cuerpo están en armonía, cuando dejas y erre la resistencia y permites que las cosas fluyan, es cuando realmente comienzas a experimentar el poder del proceso de manifestación. Si puedes reducir el estrés y la resistencia, te abrirás a una nueva frecuencia, una frecuencia donde las posibilidades infinitas del campo cuántico comienzan a alinearse contigo. Recuerda que todo lo que deseas ya es tuyo. Lo único que necesitas hacer es alinearte con esa realidad y empezar a vivir en ella. Ahora, para acceder a lo que ya está en tu campo cuántico y empezar a manifestarlo en tu vida, hay algo clave, vivir en el estado emocional adecuado. Esto significa que debes empezar a sentir lo que sentirías si ya tuvieras eso que deseas. Si te imaginas ya siendo esa persona exitosa, feliz y abundante, ¿cómo te sentirías? Esa es la energía con la que debes comenzar a vibrar. Si deseas atraer algo grande a tu vida, no puedes hacerlo desde un lugar de falta o carencia. Debes aprender a sentir como si ya lo hubieras recibido, porque esa es la frecuencia en la que realmente empiezas a crear tu realidad. La clave está en entrenar tu mente para que sientas como el yo futuro, el tú que ya tiene lo que deseas. Aquí es donde la meditación se convierte en una herramienta increíblemente poderosa. La meditación no solo te ayuda a calmar la mente, sino que te permite reprogramar tu subconsciente, eliminando las creencias limitantes que tienes sobre ti mismo y sobre lo que es posible. Cuando meditas, puedes empezar a conectar con esa versión de ti que ya está alineada con tus deseos. En ese estado de calma profunda, puedes empezar a visualizar, a sentir y a entrar en la frecuencia adecuada. La meditación también te ayuda a soltar el estrés y la resistencia, a dejar de lado el control y la necesidad. Al hacerlo, te abres a nuevas posibilidades y a recibir lo que ya está disponible para ti. Y es aquí donde entra la visualización creativa. Esta es una herramienta que, cuando se hace correctamente, te permite ver y sentir tu futuro como si ya estuviera sucediendo. Pero la clave es visualizar desde un estado de plenitud, no de carencia. Imagina que ya tienes eso que deseas. Siente las emociones que vendrían con ello. No te visualices queriendo o necesitando algo, sino ya viviendo esa realidad. Por ejemplo, si deseas tener más éxito o abundancia, visualízate ya viviendo esa vida. ¿Qué haces? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu día a día en ese estado de éxito? Esta visualización no solo te ayuda a mantener la energía positiva, sino que también te permite alinearte con la frecuencia de lo que ya es tuyo. Cuando visualizas desde un lugar de plenitud, en lugar de carencia, estás enviando una señal clara al universo de que ya tienes lo que deseas, y esa es la frecuencia que atraerá a ti lo que has manifestado. Así que, para acceder a lo que ya es tuyo, Primero, siente las emociones del yo futuro, viviendo en el estado emocional adecuado. Segundo, usa la meditación para reprogramar tu mente y crear un estado mental alineado con tus deseos. Tercero, visualiza desde un estado de plenitud, no de carencia, para atraer a ti lo que ya es tuyo. Al hacer esto, no solo estás esperando que lo que deseas se materialice, sino que te estás alineando con la energía de lo que ya está en tu campo cuántico. Lo que deseas está a punto de llegar, y todo lo que necesitas es estar listo para recibirlo. Llegamos al punto que habíamos prometido al principio del video. Te voy a guiar en una práctica de tres días para que puedas empezar a aplicar todo lo que has aprendido hasta ahora. Estos tres días te ayudarán a poner en acción los conceptos de mentalidad, visualización y desapego, y te permitirán empezar a alinearte con la realidad que ya es tuya. Recuerda, lo que deseas ya está en tu campo cuántico. Solo necesitas abrirte a recibirlo. Día número uno, cambia tu mentalidad. Hoy es el primer paso para empezar a ser la persona que ya tiene lo que deseas. El objetivo de este día es conectar con las emociones de gratitud y alegría, como si ya hubieras recibido lo que estás manifestando. Recuerda, la clave aquí no es luchar ni esforzarte más, sino relajarte y sentir como si todo ya estuviera en tu vida. Tarea, meditación de conexión. Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o acostarte cómodamente sin distracciones. Cierra los ojos y respira profundamente varias veces. Inhala por la nariz, sostén el aire unos segundos y exhala lentamente por la boca. Haz esto durante un minuto para empezar a calmar tu mente. Visualízate en un lugar donde te sientas completamente feliz y relajado. Este es tu espacio interior, un lugar donde ya tienes todo lo que deseas. Conecta con la emoción de haber alcanzado tus metas. ¿Cómo te sentirías si ya tuvieras lo que deseas? Si quieres más abundancia, siente gratitud y alegría por todo lo que ya tienes y por todo lo que está por llegar. Si deseas éxito, visualiza ese momento de triunfo y siente el orgullo y la satisfacción de haberlo logrado. Permítete sentir esas emociones de gratitud, alegría, paz y plenitud. Mantén esos sentimientos de 10, 15 minutos. Si te vienen pensamientos de duda o ansiedad, simplemente reconocelo y vuelve a enfocarte en la sensación de haber alcanzado tu objetivo. Enfoque del primer día. Hoy es el día para dejar de estar enfocado en hacer y comenzar a hacer. Es fácil caer en la trampa de pensar que para manifestar algo necesitas hacer un esfuerzo constante o tener un plan de acción riguroso. Pero la realidad es que el primer paso es sentirte como la persona que ya tiene lo que deseas. Es como si el universo estuviera esperando que abras la puerta para recibirlo, pero primero debes sentir que ya te pertenece. Así que hoy, cada vez que sientas estrés o una preocupación por el futuro, respira profundo y recuérdate a ti mismo. Ya tengo lo que quiero. Si estás en una situación difícil o de incertidumbre, imagina que ya has superado eso y siente esa paz interior. También es importante que a lo largo del día mantengas una actitud de gratitud. Cuando te despiertes, agradece por todo lo que ya tienes, no solo por lo que deseas. Si te detienes a observar, verás que ya tienes muchas razones para sentirte agradecido. Este primer día se trata de cambiar tu mentalidad, de pasar de la mentalidad de escasez y esfuerzo a una mentalidad de abundancia y plenitud. Cada vez que te sientas como esa persona que ya ha alcanzado sus objetivos, estarás alineándote más y más con la realidad que deseas crear. Día número 2 Visualización detallada Hoy el enfoque es en visualizar tu futuro ideal desde un estado emocional elevado. Este día te ayudará a conectar más profundamente con la realidad que ya está esperando ser manifestada en tu vida. La visualización es una herramienta poderosa para crear el futuro que deseas, pero la clave está en hacerlo desde un lugar de plenitud y confianza. No se trata solo de imaginar, sino de sentir que ya estás viviendo esa realidad. Tarea Visualización creativa Encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte o acostarte cómodamente, sin distracciones. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente para calmar tu mente. Hazlo durante un minuto, inhalando por la nariz y exhalando lentamente por la boca. Imagina tu futuro ideal. Visualiza lo que deseas, pero en detalle. Si lo que quieres es abundancia, visualízate rodeado de todo lo que eso implica. Un hogar cómodo, estabilidad financiera, momentos de alegría con seres queridos. Si deseas éxito, imagina tu día a día trabajando en lo que te apasiona, logrando tus metas, sintiendo orgullo y satisfacción. Siente las emociones que vendrían con ese futuro. ¿Cómo te sentirías si ya estuvieras viviendo esa realidad? ¿Qué emociones experimentas? Siente esa gratitud, paz, alegría y satisfacción. Mantén esos sentimientos durante 15 minutos. Mientras visualizas, asegúrate de no caer en la mentalidad de carencia o necesidad. No visualices desde el deseo de obtener algo, sino desde el placer de ya tenerlo. Siente que ya es tuyo, que ya lo has recibido. Mantén una actitud de desapego y no busques señales externas de que lo que deseas está sucediendo. Enfoque del segundo día. Hoy el objetivo es mantener una actitud de desapego y confianza. Durante la visualización, tu mente podría intentar buscar pruebas de que lo que deseas ya está ocurriendo, o podría surgir la duda de si realmente es posible. Eso es natural, pero es importante que no te dejes arrastrar por esas dudas. La confianza es clave. Recuerda, el desapego no significa que no te importe lo que estás manifestando. Significa que confías plenamente en que lo que deseas ya está en camino, sin necesidad de controlarlo o verlo inmediatamente. El universo tiene su propio tiempo y manera de traerlo a tu vida, pero ya está en proceso. Mientras continúas tu día, mantén una actitud de confianza. No te preocupes por las señales externas ni por la espera. Haz tus tareas cotidianas desde un estado de plenitud y gratitud, sintiendo que ya estás alineado con tu futuro ideal. Si te encuentras en una situación que te causa ansiedad o duda, recuérdate que ya has visualizado tu futuro y que todo está en su lugar. Este segundo día se trata de sentirte como si ya estuvieras en la realidad que deseas. Cada vez que visualices tu futuro, asegúrate de hacerlo con un corazón lleno de gratitud y confianza, sabiendo que ya estás viviendo esa realidad en algún lugar, en algún nivel, en este momento. Día número 3. Reafirma tu realidad. Hoy es el último día de esta práctica de tres días y el enfoque es en reafirmar tu realidad. Has meditado y visualizado tu futuro ideal y ahora es el momento de consolidar todo lo aprendido hasta ahora. Hoy vas a fortalecer tu confianza y tu alineación con lo que ya es tuyo, reafirmando tu nueva realidad a través de afirmaciones poderosas y viviendo como si ya estuvieras en esa versión de ti que ha alcanzado lo que desea. Tarea Meditación y afirmaciones Primero Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o acostarte sin distracciones. Segundo Haz una meditación breve de 10 a 20 minutos. Cierra los ojos, respira profundamente y empieza a calmar tu mente. Visualízate de nuevo en tu futuro ideal, pero hoy el enfoque será reafirmar que ya es tuyo. Tercero Afirma tu realidad. Al final de la meditación repite afirmaciones poderosas como Todo lo que deseo ya es mío. Estoy alineado con mi futuro ideal y el universo está conspirando a mi favor. Siento gratitud por todo lo que ya tengo y por lo que está por llegar. La abundancia, el éxito, la paz y la felicidad son mi realidad ahora. Cada día me acerco más a la vida que ya he creado. Cuarto, repite estas afirmaciones en voz alta o en tu mente, sintiendo profundamente las palabras mientras las dices. Cree en ellas con todo tu ser. Quinto, vive como si ya estuvieras en esa realidad. Después de la meditación, mantén esa energía de certeza y gratitud. Haz todo como si ya hubieras recibido lo que deseas. Si hoy te enfrentas a una situación de incertidumbre o duda, recuerda las afirmaciones y vuelve a tu estado de confianza. Mantente firme en la creencia de que ya lo tienes. Enfoque del tercer día. Hoy, el objetivo es vivir desde la certeza de que ya tienes lo que deseas. Es fácil caer en la duda o el miedo, pero lo importante es que sigas reafirmando tu realidad con cada pensamiento y cada acción. A medida que repites las afirmaciones, estás fortaleciendo tu conexión con esa versión de ti que ya está viviendo esa realidad. El miedo y la duda pueden aparecer, pero hoy, más que nunca, debes recordar que lo que deseas ya está en tu campo cuántico. Solo necesitas mantenerte en la frecuencia correcta para que se manifieste. Vive desde la confianza. Si te sientes inseguro, recuerda las afirmaciones y vuelve a sentirte en armonía con tu futuro ideal. Si te encuentras luchando con el estrés o la ansiedad, vuelve a centrarte en esa sensación de ya tener lo que deseas. Hoy es el día en que confirmas que tu futuro ya es tu presente y cada día es una oportunidad para seguir viviendo en esa realidad. Al final de estos tres días, habrás hecho un cambio significativo en tu mentalidad y energía. No solo has visualizado lo que deseas, sino que te has alineado con ello de una manera profunda y emocional. Has empezado a sentirte como la persona que ya tiene lo que quieres y esto es el primer paso hacia la manifestación de tu realidad. Sigue reforzando estas prácticas en tu día a día, sabiendo que lo que deseas ya está en camino. A lo largo de la historia, grandes mentes nos han recordado el poder transformador de la mente y cómo nuestras creencias y pensamientos son la clave para crear la vida que deseamos. Marcus Aurelius, el filósofo estoico, también nos recuerda, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Nuestros pensamientos no solo forman nuestra realidad, sino que también determinan nuestra paz interior y nuestro bienestar. Mientras tanto, Thomas Edison nos dice, si pensamos en lo que podemos hacer, podemos hacer más. Esto nos invita a ampliar nuestra visión y potencial. Lo que creemos que es posible es, en gran parte, lo que podemos alcanzar. Jim Carrey nos enseña que, la parte más importante de la manifestación es creer que es posible y luego actuar desde esa creencia. Esto demuestra que no solo es importante tener una mentalidad adecuada, sino también tomar acción alineada con esa creencia. Como dijo Deepak Chopra, lo que piensas, lo creas. La mente es el espacio donde todo empieza y lo que pensamos, sentimos y creemos se convierte en nuestra realidad. Y para que lo recordemos siempre, Henry Ford nos dejó una frase impactante. Si piensas que puedes o piensas que no puedes, en ambos casos tienes razón. Todo lo que deseas ya está al alcance de tu mente. Solo debes decidir si crees en ello y dar el paso. Finalmente, Sócrates nos inspira a vivir desde el presente. El que sabe lo que es el bien y lo hace es más feliz que el que sabe lo que es el mal y lo evita. Esta frase nos recuerda que alinear nuestras acciones con lo que queremos y actuamos desde un lugar de confianza nos lleva a una vida más plena y en armonía con nuestro propósito. Recuerda que todo lo que deseas ya es tuyo. El universo ya ha preparado el terreno para que lo recibas. Solo necesitas abrir la puerta y permitir que entre. No se trata de cuánto te esfuerces, sino de cuánto confíes en ti mismo y en el poder de tu mente. Tu mente es un imán poderoso. Todo lo que necesitas hacer es mantenerte en la frecuencia adecuada, confiar en el proceso y seguir sintiendo que lo que deseas ya es tuyo. Hoy es el momento perfecto para empezar a vivir desde esa certeza. Deja de esperar, deja de forzarte, y empieza a vivir en la creencia de que ya has recibido todo lo que pediste. El primer paso es confiar y una vez que confíes en ti mismo y en el poder de tu mente, todo lo que deseas comenzará a manifestarse de manera natural y fluida. Tú eres el creador de tu realidad. Ahora es tu turno de empezar a aplicar este enfoque en tu vida, sabiendo que el universo está alineado contigo. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Espero que la información que compartí contigo te inspire a tomar acción y a manifestar todo lo que deseas. Si te ha gustado y quieres seguir aprendiendo más sobre cómo transformar tu mente y tu vida, no olvides suscribirte al canal Imperio de Riqueza. Aquí encontrarás más contenido para ayudarte a crear la vida que sueñas. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!